En la clínica alta complejidad del Caribe de Valledupar falleció en la mañana de ayer de un disparo con escopeta un adulto mayor que supuestamente fue víctima de un intento de hurto en su vivienda localizada en el corregimiento de Llerasca en el municipio de Codasi. Se trata de Eduardo Torres Mora de 70 años, quien fue atacado al parecer por un sujeto que ingresó a su morada en horas de la madrugada a hurtarle varios animales de corral. Así lo indicó una hija del oxizo, quien prefirió omitir su identidad. Mi papá dormía en un lugar apartado de la casa, allá tenía chivos, gallinas, cerdos y otros animales. Ya había sido víctima de hurto, porque la delincuencia en esa zona es frecuente. A él le dispararon como a la una de la mañana. Mi mamá escuchó una detonación, pero pensaba que era alguien que estaba cazando. Cuando se despertó como a las cinco, lo vio tirado en el suelo, casi agonizando. Algunas personas vieron a un sujeto a esa hora rondando la casa, precisó la joven. Inmediatamente, el hombre de la tercera edad fue trasladado hasta el hospital local, pero debido a su compleja condición física, fue remitido al citado centro asistencial de la capital del Cesar, donde pereció cuando era atendido por los galenos de turno. La investigación del homicidio quedó a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de Valledupar, donde efectuaron las labores forenses. La víctima era natural de Urumita, la Guajira.